Hola, I wanna be the players, y bienvenidos a la parte número 4 y final de la buena kill de gai. What? Kill de camilia, boludo, what the fuck, digo. Kill de camilia. Kill de gai es mucho mejor que este. Bueno, vamos a terminar con esto. Ya me sé todos los patrones, excepto uno muy concretamente, ¿no? Pero es el final. Y no creo a morir. El jefe, no sé, es malo, pero tampoco es para tanto. No es tan malo. Es... No llega decente. Llega malo, zafando. Malo zafando de no jugarlo. Bueno, en realidad, nunca gané este juego. Lo había dejado en el jefe final. Así que no zafa de no jugarlo. Solo estoy jugando por el desafío. Si somos sinceros... Ok. Aquí hay que irse del lado derecho. Porque en el siguiente ataque te recagan la vida. Y yo... A mí me cagaron la vida, bueno. Porque yo estaba del otro lado. Bien. Acá termina el jefe. La primera fase. Si es que esquivo a esto. Bien. Esquivo. Eso creo que te... Es un seiyu de verdad. Ahora viene la luna, la verdad. No sé si... Me mata, boludo. Bueno, no. No me mata. La luna. ¿Por qué la luna, boludo? No tiene sentido esto. Camila se queda ahí, viendo. Ah, mira la luna. Uy, se va a caer la luna, boludo. Uno. No me pasó nada. Solo destruyó el piso. Mira, no. Aquí empieza la segunda fase. Acá hace un corte así. Ah, mira. Tiene cutscene. Bueno. Termino la cutscene y corto y muestro. Ok. Bueno. Eh... Muestro cuando van. Bueno, un mini corte para decir que... No guardé. Entonces se puso el jefe. Me morí. Y tengo que pasarme la primera fase de nuevo. Así que bueno. Solo quería decir eso. Y bueno, ahora sí. La segunda fase. Esta es la cosa. Levanta el sol. Cuando esokee la enfermedad. Si. Recuerda. Esa es la segunda fase Ok, gané el juego No creo que siga Camilia cayó en el agua Y aquí también Y ahí empieza Camilia 2 Oh, ¿a qué empieza Camilia 2? Es una exageración poner la luna así Me pusieron mejor en Camilia 2 Ok, también un jueguito I wanna kill the Camilia Ok Un juego terminado de 62 Yay Vamos El final me llevó Como 40 minutos Más de lo que había pensado Pero bueno, tampoco creo que esté tan mal Muy, 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 muy bien Lo siguiente es Choco, 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 choco El mejor juego creado Bueno, eso lo dejamos para el próximo video I wanna be the guy Gigante La segunda fase La segunda fase era mucho más fácil que la primera en comparación Se cansaron Se cansaron de hacer ataques parece Es increíble Ah, era cortísimo el Steam 5 Eran 5 juegos No me había dado cuenta ¿Camilia se pasó Brutufa Man? No se supone que son juegos que se pasó Camilia La verdad no sé si se lo pasó Supongo que sí Las alas Las alas son el monio Ahora que lo pienso Porque como que se le salen y después se cae Así que tiene sentido que sean como alas El creador Bueno, el tipo hizo lo que pudo No le salió tan mal tampoco Lo que pasa es que a Influka le salió 20 billones de veces más Entonces bueno Sí Se cerró el juego Se cerró Directamente Bueno Creo que tendría que haber sacado una foto Bueno, le saco foto al video Bueno, no Dios Es que es increíble como terminó el juego Bueno Nos vemos en la siguiente En el siguiente juego El challenge Y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!